De cara a la temporada vacacional, las autoridades en Neiva hacen operativos en sitios con piscina para establecer y hasta sancionar si no cumplen con los parámetros establecidos para proteger la vida de los usuarios. Paola Andrea Mora, propietaria de un establecimiento con piscinas, considera que los controles y operativos son muy importantes para que tanto niños como adultos no corran peligro a la hora de usar las piscinas. Me parece que la actividad que están haciendo de hacer veedurías o visitas a los diferentes establecimientos que prestamos el servicio de piscina nos ayuda también a poder tomar conciencia de la seguridad que tenemos que implementar como propietarios y gerentes de estos centros de eventos para salvaguardar la vida. Al igual que Paola Andrea, Robinson Reyes trabaja como salvavidas los fines de semana y para él es de gran importancia que se hagan los seguimientos y los controles de estos escenarios. Como profesional en el ámbito de seguridad acuática resalto la actividad que están realizando bomberos porque ya que nosotros prestamos este servicio es más satisfactorio y gratificante contar de pronto con los requisitos y normas adecuadas que califiquen de pronto los escenarios para nosotros prestar este servicio. Con operativos como estos las autoridades de la ciudad de Neiva verifican el reglamento de las 54 piscinas públicas de la ciudad dejando en claro que los establecimientos que incumplan serán cerrados. La revisión de piscinas que cumpla con normatividad sobre todo en la ley 1209 del 2008, de igual manera tenemos y contamos con la normatividad municipal del ente territorial que nos da esa función, esa delegación a la Secretaría de Gestión de Riesgo realizando esta normatividad de piscinas que cumplan con todas las normas de seguridad humana sobre todo. Bueno, cuando hemos revisado las piscinas encontramos que no tienen rendijas para bajar a ellas, también encontramos duchas en mal estado, unas están en funcionamiento, otras no. También las rejillas de atrapamiento, también las encontramos en mal estado, sucias, ya se encuentran verdes por el mal mantenimiento de las mismas piscinas. Me parece muy bien que los bomberos vengan a verificar cómo se encuentran las piscinas, que estén en buen estado, que estén la gente que le corresponde estar pendiente, vigilando bien, eso está bien. Me parece fabuloso lo que están haciendo el personal de bomberos, ejerciendo control de todas estas instalaciones donde está abierto para los niños para que estén recreándose en las piscinas, pero también ejerciendo un gran control. Estemos muy atentos al comportamiento de nuestros hijos, no, de verdad no mezclemos el alcohol, porque la ingesta de alcohol nos descuidamos y se pueden presentar cualquier situación con nuestros hijos. En la normativa se establecen una serie de parámetros para que el uso de las piscinas sea adecuado y la población no corra riesgo a la hora de usarlas, por lo que los cierres serán preventivos y con el propósito de que los propietarios cumplan con la ley. Con los operativos de seguimiento y control se garantiza que durante la temporada vacacional estos espacios estén en óptimas condiciones para recibir a los visitantes y que no ocurran accidentes. Para Enlace 3 se informó Dayan Trujillo desde Neiva Huila. ¡Gracias!